de la reforma a la salud. Entretanto, avanza la reunión entre el gobierno y los partidos de la coalición para definir el rumbo de la reforma a la salud. El expresidente César Gaviria no asistió al encuentro, al parecer considera que la iniciativa es inconstitucional y el Partido Liberal presentaría su propia reforma. Sin embargo, Germán Escobar, asesor técnico del Partido Liberal, pues sí fue en representación de la colectividad y entrando a la reunión, dijo que aún no han tomado una decisión definitiva. Los tres partidos han sacado un comunicado conjunto, en ese comunicado no nos hemos movido, hemos mantenido una línea en torno a preservar el aseguramiento como lo conocemos. Por supuesto que el señor presidente ha buscado una forma de aseguramiento público complementaria, nosotros creemos que técnicamente eso se puede trabajar. Y otro punto importantísimo es la libertad de elección de los usuarios. Sobre eso es que hemos estado trabajando en estas semanas, no nos hemos movido a esos puntos. Esto con los liberales, por el lado de los conservadores de los azules, Efraín Cepeda declaró que el partido considera que no todas las cosas que le han pedido la ministra las han incluido dentro del proyecto. El equipo de la ministra ha consensuado temas con nuestros equipos técnicos que no están reflejados en el articulado. esperamos terminar hoy que se recomponga, ¿no? Ese articulado que nos entregaron que no corresponde a los acuerdos. Y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, entre tanto, se reunió con el Consejo Gremial para conocer las inquietudes que hay en el sector productivo frente a las reformas. Los voceros de los empresarios le pidieron al gobierno que se tomen con calma las propuestas. Hay muchas discutiéndose a la vez y que le dediquen el tiempo necesario justamente a ese debate. Además, quieren saber cuál es el costo total de todas las reformas. Esta es una reunión que se da también cuando el ministro Campo pues sale a respaldar con cifras y con datos en la reforma pensional. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, presentó un análisis sobre los efectos de la reforma pensional que llega a discusión del Congreso y dijo que puede reducir el déficit de 67,5 a 52,2 por ciento del PIB y que eso se puede lograr con recursos que se obtendrán con algunos flujos de colpensiones, la eliminación de subsidios a las pensiones altas y la implementación de un fondo de ahorro que permitirá el manejo responsable de los recursos. Luego de presentar este argumento, el funcionario se reunió con el Consejo Gremial, quienes fueron a consultar al ministro y al director de planeación, Jorge Iván González, sobre los efectos que tendrá no solo esa reforma, sino las tres grandes que tienen incidencia en la economía y el futuro de los colombianos, al igual que otros proyectos que llegan a consideración del legislativo. Pedirle al ministerio que es quien tiene la capacidad de hacer estos análisis, que nos ayude a entender exactamente la conjugación de las tres reformas, cómo van a impactar las finanzas públicas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en unas discusiones que no solamente nos incumben a nosotros, sino a las siguientes generaciones. Los dirigentes de gremios explicaron al ministro cuáles son sus dudas frente a los cambios que se plantean y le recordaron que van a afectar a todos los colombianos por muchos años. El ministro les pidió incluso que presentaran los análisis que ellos han elaborado para complementar su información. El ministro pidió información, pidió estudios de costo, pidió que le ayudaran a construir un poco, a tener suficientes datos sobre cómo en algunos sectores puede haber implicaciones de algunas de las propuestas que hay en el proyecto. Los gremios sostienen que los cambios que se plantean son de fondo y que les preocupa que se quieran aprobar en un tiempo récord. Esta discusión no la podemos dar de afán. Nosotros le insistimos en, por favor, no mensajes de urgencia. No podemos dar estas discusiones en una maratón, porque esto requiere mucho análisis y porque estamos hablando de cambiar cosas estructurales, en prestación de servicios para la ciudadanía. Entonces, el debate hay que darlo con toda la amplitud y generosidad y con el tiempo necesario para que se dé. Otro tema que tiene que ver con la reforma laboral es que un tema tan importante como la lucha contra la informalidad no aparece en la agenda. Nos parece que se está quedando por fuera la discusión de estímulos a la formalidad, sobre todo pensando en algunos de los sectores con los que nosotros trabajamos. Esa es una preocupación grande, porque el problema grande, yo lo he mencionado en varias oportunidades, es el enorme nivel de informalidad que tiene el país. El Consejo Gremial espera que los sectores que están representados puedan exponer ante el Congreso sus inquietudes y propuestas, y lo más importante, que sean tenidos en cuenta al momento de redactar las nuevas leyes. Una reforma como la reforma pensional, por decir cualquiera de ellas, por mencionar cualquiera de ellas, daría para una discusión profunda en una legislatura, imagínense ustedes lo que significan las pensiones de todos los colombianos. Una reforma como la reforma a la salud significaría una gran discusión en toda una legislatura o incluso más. Una reforma como la reforma laboral, voy contando tres por el momento, ameritaría discusiones de fondo, las más profundas. El plan de desarrollo, voy contando cuatro, algo similar. Pónganle ustedes además si quieren todos los otros elementos que andan por ahí rondando la adición presupuestal. Pónganle ustedes además de eso, el sometimiento a la justicia, mejor dicho, una cantidad de proyectos. Cursando en esta legislatura, la próxima semana es Semana Santa y a partir de ahí, diez semanas para que se acabe la legislatura. Agarren ustedes diez semanas, divídanlas por las tres o cuatro grandes, las tres grandes reformas económicas más el plan de desarrollo y eso da un poquitico más de dos semanas para discutir todo esto en comisiones, en plenarias, las cosas que van a transformar hipotéticamente la economía colombiana. No, 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 no. Yo creo que los colombianos debemos exigirle a los congresistas y respaldar a los gremios que haya discusión, que haya debate, que gane la mejor propuesta, que sea lo que mejor, lo que más le convenga al país, pero no estas carreras, no estos atropellamientos. Vean ustedes lo que está sucediendo el día de hoy en esta reunión que se está dando alrededor de la reforma a la salud. Dice la doctora Dilian Francisca Toro, del partido de la U, que no se ha podido trabajar muy fácilmente con el equipo de la ministra Corcho. Dice el doctor Escobar, que es el representante del Partido Liberal en estas discusiones, que todo lo que dijo el Partido Liberal no tuvieron en cuenta absolutamente nada. Dice el presidente Petro que el 95 por ciento de la propuesta y el proyecto de reforma ha sido concertado, pero con quién si es y ellos dicen que nada ha pasado ni por un lado ni por otro. Yo creo que aquí del afán no va a quedar solamente el cansancio, sino aparte de eso, posiblemente reformas terribles para algo que es fundamental para esta economía. Por lo tanto, sea la de salud, sea la de pensiones, sea la laboral, amerita discusiones de fondo. Y hay que apoyar al Consejo Gremial, no porque sean los empresarios, que es que son los mismos de siempre, que se yo, porque tiene un punto de vista muy sensato, que el Ministerio de Hacienda, con toda la calma y con todo su carácter técnico, haga los estudios, no sólo del impacto fiscal en un año, sino con el marco fiscal de mediano plazo, número uno. Y número dos, que haya de por medio una visión integral de las reformas. Les dejo un dato, la laboral, como está planteada, aumenta la informalidad y la informalidad deteriora la de pensiones y nadie ha hecho esa ilazón en el Congreso. Así que a estudiar a fondo y que esto no se agarre a pupitrar su límite. Una gran estafa se destapó, aparentemente más de 80 personas aquí en Bogotá, entre ejecutivos, empresarios, perdieron mucha platica, que habían invertido con un reconocido personaje del sector ganadero que les ofreció atractivos rendimientos financieros a cambio de invertir en un negocio relacionado con ganado. Hoy las autoridades dicen que todo esto aparentemente terminó siendo una pirámide. Más de 70 mil millones de pesos están literalmente embolatados. Felipe Rocha es el dueño de un fondo de inversión que lleva años de operaciones con el dinero de personas de las clases más altas de Bogotá. Pero no fue sino hasta enero de este año que tuvo dificultades para reportar los descomunales rendimientos que prometía a sus inversores y que oscilaban el 30 y el 40 por ciento. Detrás de las excusas de Rocha se cocinaba la nueva estafa en la élite capitalina. Estamos hablando de más de 80 personas y una suma que perfectamente puede alcanzar los 70, 80 mil millones de pesos. Rocha, heredero de una familia adinerada dedicada a la cría de toros, tenía como principales inversionistas a personas de sus círculos más cercanos. Aquí lo que a uno lo tiene que impactar, lo que a uno lo tiene que conmover y de verdad que lo tiene que conmover es la frialdad con que este sujeto actuó. Este sujeto no tuvo problema en pedirle plata a personas con las que se había criado desde el jardín infantil, a sus mejores amigos, al padrino de matrimonio de él con su señora y padrino de bautismo de los hijos. Es decir, no discriminó al momento de estafa. Se sabe que incluso lo segmentaba de acuerdo al vínculo que tenía con ellos. Gran parte del dinero del fondo iba presuntamente dirigido a la finca Achuri Viejo, una empresa agropecuaria con activos de 11 mil millones de pesos. Aquí lo que hay realmente es una estafa a gran gran escala y del lado de una captación de dinero. La familia de Rocha se prepara para realizar acuerdos de pago y ejecutar la liquidación de sus activos con el fin de reponer las pérdidas de las víctimas de la estafa. Sin embargo, el polémico empresario no ha dado la cara. Nosotros dimos un compás de espera razonable que fue hasta el viernes de la semana pasada. Nos parecía que era un compás de espera suficiente, que el ruido mediático iba a hacer que él apareciera a enfrentar el asunto personalmente o por intermedio de sus abogados a devolver el dinero y no pasó, no pasó. Hoy estamos a lunes 27 y son las 7 y 5 de la mañana y es el momento en que no hemos tenido una propuesta en firme, sólida, atractiva para la indemnización. Entonces, yo creo que esta semana vamos a estar ya presentando las acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación. Así es. El multimillonario Esfalco alarga la lista de pirámides y otras estafas que han destruido las finanzas de incontables familias colombianas. Y es también un llamado para fortalecer la educación financiera, independientemente del estrato socioeconómico al que se pertenezca. Lo que dice el doctor Humar, el abogado de las víctimas, es clave y es un compás de espera para que se dé un acuerdo de pagos por parte o del señor Rocha, del doctor Rocha o de su familia, porque acuérdense ustedes que dicen varias de estas víctimas que muchos de los cheques, sobre todo los que se giraban al comienzo, iban a nombre de la agropecuaria Achuri, que es la agropecuaria que tiene la ganadería famosa, conocida por parte de los taurinos, cada vez hay menos taurinos en este mundo, por parte de los taurinos como una gran ganadería, pujante y verdaderamente firme como empresa. Pues bien, de esa ganadería vienen los herederos, viene el señor Rocha, quien están viendo ustedes en pantalla, y arma el negocio. El negocio es un fondo ganadero, usted pone la plata, se cría el ganado, ese ganado termina siendo muy rentable y se le devuelve la plata con 40% de utilidad. Vea, un consejito aquí entre nos, cualquiera que le diga a usted que le va a dar 40% de utilidad así, no más, yo creo que hay que tomarlo con pinzas y creo que hay que tomarlo con reservas. O es algo ilegal o es algo tremendamente incierto. Yo no sé si aquí había de entrada una intención de estafar, por el momento no les han devuelto la plata ni el capital ni los famosos intereses a las víctimas, por lo menos se está configurando hasta que el doctor Humar ponga sus denuncias, la presunción de estafa. Habrá que ver cuál es finalmente la decisión de la justicia. Pero lo cierto es que estas personas cercanas al señor Rocha, todas muy prestantes, todas de familias cercanas y de familias prestantes, terminaron poniendo entre 25 millones per cápita o 1.500 millones. Ese fue más o menos el rango de inversiones de amigos de la familia y de los amigos de él y qué sé yo. Y creo que eso que para mucha gente ha sido ve que los ricos también lloran, vea que los ricos también se estafan, vean cómo se tumban entre ellos y da para que muchos se froten las manos, pues en últimas es una lección para todos los ricos, los pobres, los que sean. Pirámides aparecen en todas partes, a veces directamente como esquemas de ahorro y qué sé yo, a veces como grandes negocios taurinos de por medio que, insisto, 40% de verdad así sin hacer absolutamente nada, no hombre eso tan bueno no dan tanto. Un grupo de congresistas le envió una carta al presidente Gustavo Petro para que evalúe la posibilidad de retirar del cargo al general Henry Zanabria. La solicitud la respalda al presidente del senado, Ruy Barreras, quien le recomendó incluso dedicarse a labores pastorales y desde el centro democrático salieron en defensa del alto oficial. El general en su laberinto, las declaraciones del director de la policía causaron molestia, especialmente en los sectores alternativos que enviaron una carta al presidente pidiéndole actuar. Para solicitarle de manera inmediata que intervengan en la actividad del general Sanabria, actual director de la policía, para que se cumpla la constitución y en su defecto se le retire del cargo por sus constantes declaraciones que no garantizan en absoluto los derechos de las mujeres o de la población LGBTI. No obstante, desde la oposición consideran que el debate no debe ser sobre las creencias del general, sino sobre las contradicciones con el gobierno. El director de la policía está en el derecho por supuesto de expresar su fe. Yo creo que lo grave empieza a ser cuando el mismo gobierno desautoriza versiones sobre hechos concretos del orden público. Eso sí es lo que tiene que preocupar. Desde el petrismo también cuestionaron duramente al alto oficial. Respeto el fuero presidencial, pero me parece que el general Sanabria bien podría dedicarse a otro tipo de labores pastorales y que la policía requiere más ecuanimidad y buen juicio y razón más que emoción. Hay separación entre la iglesia y el estado. Todos tenemos derecho a la libertad de cultos, nos lo ha consagrado en la constitución política, pero cuando usted está frente a un cargo tan importante como es la dirección de la policía, yo creo que uno tiene que dejar de lado el rosario, la camándula y más bien colocar sobre la mesa es la constitución política. Otros sectores políticos coincidieron con las críticas al general Sanabria. Realmente sorprende el pensamiento anacrónico del comandante general de la policía y afecta, por supuesto, la confianza de la ciudadanía de los colombianos en ese referente de autoridad, de orden, de lucha contra la delincuencia. Incluso la alcaldesa de Bogotá también reaccionó a lo dicho por el director de la policía. Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos, y el director de la policía dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico sobre exorcismo, VIH y aborto. Hasta donde sea, este país es laico. Que el director de una institución, sea cual sea la fe, absolutamente respetable, debe dejarlo a un lado. Sobre todo lo digo porque aquí está el clan del Golfo haciendo atentados, el ELN haciendo atentados, la inseguridad pulula en todas las calles, la policía tiene inmensos desafíos y el director de la policía, creo, no debe estar criticando el debate de si el policía es infiel, de si Halloween, de si el diablo, de si el exorcismo, creo que no es. Sí, a usted uno de los tantos puntos importantes en todo este asunto, creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Como ciudadanos los que estamos del otro lado. Este es un estado laico, las creencias se respetan a de todos, pero no se puede mezclar una cosa con la otra, esas creencias personales ya con el proceder de estar al frente de una institución como la policía. Esta policía es más grande que cualquier ejército de Centroamérica, que el ejército de Uruguay, de Paraguay, pues el presidente y el ministro de Defensa ya tomaron carta. Y van a investigar si esa ideología, si esos pensamientos y sus creencias también rigen su toma de decisiones, que eso ya sería más delicado aún. Que es una de las denuncias que han hecho miembros del cuerpo de la policía que dicen tiene preferencias, desplaza a unos, aleja a los otros y definitivamente sí pone en juego esas creencias religiosas en el manejo de la institución. Pero decía Paula que este debate nos ha sorprendido y nos ha sorprendido verdaderamente porque hace seis meses nadie decía, bueno, el general de la policía, el comandante general de la policía con sus creencias religiosas así tan explícitamente y además de eso guiando su manera de llevar adelante la institución, pues sí, sorpresa para todos. Pero quizás el más sorprendido sin lugar a dudas sea el ministro de la defensa que sólo ahora se declara sorprendido por algo que viene sucediendo desde hace cinco meses. El ministro de la defensa no es el más rápido de todo el gabinete, eso lo tenemos claro. En un gobierno que no se caracteriza por ser rápido para tomar medidas frente a los hechos urgentes y apremiantes que sí aquejan a la población y a la ciudadanía. Pero que ahora diga que se necesita una investigación rápidamente cuando desde hace cinco meses en la nota de Cintia estábamos viendo desde Halloween, desde octubre del año pasado, que actos satánicos, que qué sé yo, que no sé cuántos, que prácticas paganas. A mí no me importa si el Halloween es con calabazas o qué sé yo, cada cual verá cómo se come su chocolate. Pero lo que sí es cierto es que decir a estas alturas que los agarra y que la premio por el general Sanabria en el momento en que ya lleva cinco meses hablando de exorcismos, hablando de prácticas paganas, hablando de prácticas diabólicas y yendo contra la comunidad LGTB, etcétera, 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 me parece un poco curioso. ¿Y por qué es tan curioso? Porque cuando finalmente sus superiores empiezan a preocuparse es cuando el general Sanabria, además de hablar de esas cosas en las que todos estamos de acuerdo que debería imperar la separación entre el Estado y las creencias de cada cual, Colombia, un Estado laico, como lo decía Giovanni, cuando aparte de esa discusión empieza otra discusión que no le gusta tanto al gobierno. Y es la discusión del general Sanabria diciendo los policías en San José del Guaviare sí fueron secuestrados y fue además de eso secuestrado o fue canjeado el ministro del interior y lo dice aquí, lo dice allá, lo dice acá, lo repite y lo sostiene. Y allí sí lo que antes no le había parecido mal a sus superiores ni mal al ministro de la defensa, se le empieza a parecer un poco mal. ¿Por qué? Porque si efectivamente fueron secuestrados esos policías, lo que verdaderamente se está configurando acá es que los esfuerzos de la paz total, los esfuerzos guiados desde el presidente Petro, porque él se hizo responsable político de la decisión de la policía de no apoyar a estos 70 policías secuestrados o 78 policías secuestrados, estarían minando no sólo la institución, sino además de eso minando la legalidad. El mismo general Sanabria ha dicho en las últimas horas y no me secuestran ni un policía más, uno puede parecer arbitraria o voluntarista a una declaración de ese estilo, pero claramente empieza a tener fricciones con el gobierno y no por el credo y el exorcismo y cuantas más cosas, sino por su posición frente a lo que significa la institucionalidad y la institucionalidad dentro de la paz total. Ahí es donde el ministro de Defensa de pronto se despierta cinco meses después y dice aquí hay que hacer investigación. Vamos a ver a dónde conduce esa investigación. Entre tanto, inseguridad. Miren este video que le vamos a mostrar a continuación. Sucedió en el estadio Palma Seca, el equipo de producción para que por favor lo ruede. Sucedió en el estadio de Palma Seca. Hay un hincha en la gradería, vienen, lo rodean unos ladrones dentro del estadio, Mauro, le quitan la camiseta y es que para ver si tenía un tatuaje en América, lo que hacen es que le roban la camiseta, le roban el reloj, le roban el celular y no pasa nada. Oiga, qué tristeza porque aquí cada vez le estamos apostando a hacer más eventos. Allá viene, allá viene, allá viene, allá viene, el que trae la camiseta en la mano, ese es el lampón. Se hace el que está peleando con los otros y ahí agarra y ahí agarra el teléfono y sale conmigo. Este es en el estadio Palma Seca, en un estadio de fútbol donde la gente va a ver fútbol. Las dos cosas simultáneamente. Primero, estigmatizar a un hincha porque tiene una camiseta o no la tiene o tiene unos tatuajes o no los tiene. Vea, él está buscando el tatuaje a ver de qué equipo es. Pero otro, el avivato que llega y en la primera bronca que se arma en la tribuna va a ver qué es lo que logra pescar ahí. Y que nadie, absolutamente nadie lo agarre. Pero saben que es muy triste que uno aquí no puede pensar en ir a eventos deportivos en familia, como pasa en otros lugares del mundo, pues como lleva uno a los hijos. Ah, no, eso sí. Ni pensaba. Ahí no veo ningún policía, por ejemplo. Bueno, sigamos. Vamos a darle otro video. Este video en el que una mujer maltrata verbalmente ahora a un policía. en una pista del aeropuerto El Dorado. Se hizo viral en las últimas horas. La mujer, que se llama Magda Isabel Fernández, afirmó que el video, afirma en el video ser la esposa de un coronel del ejército. Sin embargo, en realidad averiguamos y es que esta señora hace ocho años está separada formalmente del oficial. El video ha causado gran indignación por el trato humillante hacia el policía. Mi amor, estoy con mi marido, ¿qué es? Sí, Lita, no eres policía. O sea, no eres nada. Mi marido sí, ¿eh? ¿Puedes? Bueno, pues ahí está. Seguimos. El pastor Alfredo Sade propuso cerrar el Congreso de la República. El líder petrista argumenta que las reformas del gobierno se hundirán en el legislativo y que por eso es necesario convocar a una asamblea constituyente. Desde el propio pacto histórico calificaron esta idea como delirante. Una polémica propuesta lanzó el excandidato presidencial del pacto histórico Alfredo Sade para, según él, destrabar la aprobación de las reformas sociales que prometió en campaña Gustavo Petro. Por eso le estoy pidiendo a ese poder popular que se levante para que podamos recoger las firmas necesarias y podamos hacer esa gran constituyente que nos permita cerrar de una vez el Congreso de la República y llamar nuevamente a elección. El propio presidente del Congreso salió a rechazar tajantemente esa propuesta, la cual calificó como delirante. Invitan al caos sectores de izquierda radical delirantes que piensan que es buena idea que fracasen las reformas para que, culpando a todo el establecimiento, a los medios de comunicación, al empresariado, a los gremios, al Congreso, pueda construir una narrativa según la cual no se permitió que hicieran las reformas y, por tanto, las hinchedumbres deben salir a la calle a arrasarlo todo. Desde la Alianza Verde dijeron que es una idea ridícula y cerraron la puerta a esta posibilidad. Parecen locura y es a las que no hay que darle réplicas ni voces, porque esos locos empiezan a convencer a la gente y empezamos a destruir lo que nos ha costado formar, que es una constitución, un sistema democrático. Entre tanto, la oposición criticó duramente la propuesta de uno de los líderes petristas. Resulta curioso y hasta chistoso que empiezan a aparecer los diosdados cabellos colombianos, que cuando el Congreso no se vuelve un apéndice del Ejecutivo y no es obediente en todo lo que mandan, la solución es cerrar el Congreso. ¡Qué mal mensaje! No puedo estar de acuerdo con el pastor Sade si quiere una dictadura que se vaya para Cuba o Venezuela. Desafortunadamente, para él, en Colombia existe una democracia, un sistema de pesos y contrapesos. Existe un control donde hay varios partidos en oposición haciéndole control político. Una de las congresistas que sí respaldó lo dicho por Sade fue Piedad Córdoba, quien en sus redes aseguró que apoyaba la idea de convocar a una constituyente. Este no es un tema menor, Mauro, esto no es un tema chistoso, porque cuando se habla de cerrar el Congreso el asunto es de marca mayor y no es una voz aislada del pastor Sade, ahí salió Piedad Córdoba a apoyarme, que es una voz cantante y sonante dentro de la izquierda que apoya al presidente. Delicadísimo, para nada sano, pues, no le hace bien ni a la institucionalidad ni a la democracia y creo que ahí sí el Congreso tiene que ponerse las pilas y demostrar, bueno, también cuál es su función, ¿no? En medio de todo este sistema de pesos y contrapesos y las demás entidades que tenemos en nuestra institucionalidad, justamente. Efectivamente, la gran pregunta es si esta es una posición de un delirante por ahí aislado que anda diciendo unas cosas que nadie más le apoya, o si efectivamente es una posibilidad en el escenario político colombiano actual. Recordemos, el pastor Sade lo que dice es, si las reformas no pasan en el Congreso, hay que cerrar el Congreso y optar por una constituyente. Y esencialmente lo dicen palabras como las siguientes, el día que las mafias politiqueras corruptas del Congreso, con lo cual uno puede estar parcial o totalmente de acuerdo, eso es lo de menos, saboteen al gobierno de Petro, el poder popular se levantará. El día que no pasen las reformas por el Congreso, el poder popular se levantará y convoca a una constituyente. Pues no la convoca él porque no la puede convocar, pero hace un llamado para que se haga una constituyente. Punto y aparte, no, pues es que siempre, desde hace rato, desde que se unió a Gustavo Petro, pero antes incluso el pastor Sade delirante o con cosas exóticas, pues no digamos delirante, no hay que descalificar a nadie de esa manera, con puntos de vista extremos, puntos de vista exóticos, polémicos, absurdos, lo que ustedes quieran. Bueno, pues resulta que no es solo Piedad Córdoba a la que puede pensar igual. Acuérdense ustedes el día 12 de octubre, el discurso del presidente Petro en Caldono, en Cauca. ¿Se acuerdan cuando habló del enemigo interno? Todo el mundo creía que el enemigo interno era José Antonio Campos. No, él aclaró después, el enemigo interno es la acumulación de normas que impiden el cambio. Estos son palabras de Gustavo Petro en Twitter. Es el fetichismo legal de este país. Entonces, ¿las normas son un enemigo interno? ¿El fetichismo legal es un enemigo interno? Es decir, ¿las leyes para qué? ¿El Congreso para qué? Lo que se necesita aquí es el cambio ante todo. Y sumémoslo a algo que dijo también en ese discurso de Caldono, para que este gobierno sea el gobierno del cambio, se necesita que la gente esté permanentemente en las calles. Y sumémoslo a algo que dijo en el famoso balconazo, hace apenas cuatro o cinco semanas, cuando dijo, pueblo de Colombia, tu presidente te pide que te levantes, no te arrodilles, levántate. Sumemos los dos discursos, pedirle al pueblo que se levante, decirle al pueblo que se levante contra el enemigo interno, que son las normas y las leyes. O el discurso del pastor Sáde que dice, si no pasan las cosas por el Congreso, aquí hay que sacar a la gente a la calle y convocar a una constituyente. Y en realidad son dos discursos que riman, son dos discursos afines. No quiero decir con eso que se vaya a ser el destino de esta coyuntura política. Lo que quiero decir es que no hay que descalificar al pastor Sáde porque esas cosas que dice, creo que es una posibilidad política y creo que esa posibilidad política debe tenerla en cuenta, la institucionalidad y, como dice Paula, el mismísimo Congreso. Red Más Noticias conoció en primicia un comunicado del denominado Clan del Golfo, en el que aseguran que aún quieren la paz total planteada por el presidente Petro. En el documento se conocen varios nombres de quienes estarían ahora al mando de esa organización criminal. Exclusivo Red Más. Exclusivo Red Más Noticias. Al mejor estilo de lo que implementaron las organizaciones guerrilleras en materia de difusión de información, como las extintas FARC o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las autodefensas gaitanistas de Colombia presentaron los nombres de su comando central. Conformada por los comandantes hoy aquí presentes, comandante general de las autodefensas gaitanistas de Colombia, comandante Javier, que hoy por motivos de salud y por motivos de seguridad no se encuentra con nosotros, segundo comandante de Estado Mayor Gonzalito, tercer comandante de Estado Mayor Rodrigo, cuarto comandante de Estado Mayor Joaquín, quinto comandante de Estado Mayor Julián, Dirección Política Nacional, comandante Jerónimo. Con la ausencia de Javier, quien ha sido presentado en calidad de comandante general de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, los integrantes de esa organización ilegal enviaron un mensaje al país. Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la problemática que pueda causar dicha decisión apresurada, como lo es la ofensiva militar en contra de nuestra organización que anunció el presidente Gustavo Petro referente a la cancelación del decreto expedido por el Gobierno el primero de enero sobre el cese bilateral de juego. Jerónimo leyó un texto breve en el cual saludan a sus hombres y a Dayro Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo y extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo de 2022. A los hombres y mujeres de nuestra organización y a nuestros hombres privados de la libertad en las cárceles colombianas y en especialmente a Otoniel que hoy se encuentra recluido en una cárcel extranjera quien fue nuestro comandante por muchos años a él nuestro respeto y admiración. Reiteraron que a pesar de la decisión del presidente Gustavo Petro, su voluntad de paz estaba vigente. Las autodefensas gaitanistas de Colombia una vez más ratificamos al pueblo colombiano nuestra voluntad de paz que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la paz total. En el tercer y último punto la comunicación pidieron cumplir la promesa de campaña consistente en el desarrollo de una paz incluyente para todos los actores que hacen parte del conflicto en Colombia. En máxima alerta están las autoridades del Atlántico tras las amenazas de alias El Negro Over quien desde la cárcel recrudeció sus intimidaciones a jueces y a fiscales por la captura de su pareja sentimental. La Procuraduría abrió investigación preliminar contra los guardias de la cárcel de Girón en Santander para establecer posibles complicidades en el ingreso de celulares a prisión que le permiten a este delincuente desafiar a la justicia. Over Ricardo Martínez alias El Negro Over ha sido señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los rastrojos costeños y el principal dinamizador de las extorsiones y atentados a comerciantes y transportadores en Barranquilla y su área metropolitana. Desde su captura en octubre de 2021 en una vía de Melgarto, Lima ha sido trasladado de centro de reclusión en tres oportunidades porque aunque ha estado en celdas frías y cárceles de máxima seguridad como Cómbita y La Picota cada cierto tiempo se conocen videos de él amenazando a comerciantes como si no estuviera preso. A inicios de este año fue trasladado a la cárcel de Girón, Santander pero al poco tiempo le encontraron un celular en su celda a la que prácticamente acababa de llegar y tuvieron que llevarlo a otra esta vez vigilado con cámaras de seguridad permanentemente. Sin embargo tras conocerse la captura la semana pasada de su esposa Juliet Vanessa Martínez alias Joana o Vanessa señalada de ser la jefe financiera de los rastrojos costeños el negro over volvió a aparecer con un video en el que además de amenazar a comerciantes también lo hace a jueces y fiscales. Se movió el fiscal Pech y que no se muera cualquier fiscal en esta mierda entonces pues ya estoy decidido a hacer lo que sea o me sueltan a mi mujer o miramos como estamos. Estas amenazas causaron rechazo en el país el primero en reaccionar fue el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo quien consideró inadmisible que estos delincuentes condenados sigan amenazando desde las cárceles y pidió que se investigue y se encarcele a los funcionarios del INPEC que facilitan estos hechos. Grandes delincuentes que hemos puesto tras las rejas tienen acceso a sus celulares y a la capacidad de seguir generando miedo en diversas ciudades del país no importa cuántas veces los transfieran de cárcel necesitamos que esto pare que aquellos que le entregan un celular a estos delincuentes sean tratados como cómplices que sean investigados y puestos tras las rejas porque le están entregando un arma a un delincuente para atentar contra nosotros. Tras estos hechos el INPEC y el GAULA adelantaron un allanamiento a la celda del negro OBER quien mantuvo una actitud desafiante y de burla en el operativo. No puede partir todo ese bloque arriba completo para decir puedo volar enseguida mañana. El INPEC además investigará 15 funcionarios para establecer cómo se dio el ingreso del teléfono celular de OBER y de los elementos que mostró en los videos como joyas de un cigarrillo de marihuana. Ya estamos haciendo la denuncia entre Procuraduría para poder empezar a investigar también a todos los funcionarios que están haciendo esas malas actividades que van en contra de la transparencia y que permiten que este delincuente esté como en su casa. Vemos que tiene joyas, que tiene marihuana, que tiene celulares. Las autoridades en el Atlántico se encuentran en alerta máxima por estas amenazas y se implementó un consejo de seguridad permanente para coordinar una vigilancia especial y así evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Hemos desplegado alrededor de 5 mil hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla en una alerta máxima con todas las capacidades institucionales. También dispusimos de una actividad investigativa prioritaria para la judicialización por estos nuevos hechos de amenaza que hace este individuo conocido como el negro over a ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana. El negro over está condenado a 50 años y tiene 12 procesos en su contra pendientes por condena, 7 investigaciones por homicidio, 35 por extorsión, 4 por amenazas, 1 por tortura, 2 por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, 1 por concierto para delinquir, 2 por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y 1 por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. ¡Gracias!